¡Hola amigos! ¿Cómo están? Soy Ami Alvarado por si aún no me conoces y bienvenidos a este tu canal. El día de hoy, como lo dice el título del video, por fin les traigo el house tour. Así es, una disculpa porque no lo había subido casi una semana sin subir videitos, pero el motivo es porque yo, bueno más bien mi esposo, yo y los bebés nos enfermamos de gripita, pero por fin, gracias a Dios ya estamos bien. Mi esposo todavía tiene como ahí una garrasperita en la garganta, pero nada grave, así que ya estamos de vuelta. Antes que nada, el motivo de este video es porque hice un video que se llama ¿Cómo construimos nuestra casa a los 21 años? Si no lo has visto, te invito a que vayas para que entiendas un poquito más de por qué voy a hacer este house tour, se los prometí y bueno, ya estamos aquí para hacerlo. Igual, ahorita que les enseñé la casa, faltan detallitos obviamente, pero son muy poquitos. Nuestro sueño es tener segundo piso y cuarto de lavado hasta arriba. Sé que se va a cumplir algún día, lo sé, pero ahorita nada más es una planta la que tenemos. Ahorita se las voy a enseñar y como les repito, son detallitos que faltan, pero fue construida con muchísimo amor. Ok amigos, pues sin decir nada más, pues vamos al house tour. Ok amigos, así es la entrada de mi casa, como pueden ver. Y de ese lado está mi ventanal. Acá está una tarjea, una coladera. Y por aquí tenemos el centro de carga. Esta manguera es del maxigas. Por acá tenemos una llave donde pues obviamente viene el agua de la calle. Y esta ventanita, mi ventanal sote. Y este patio, mi patio es sote. Y este tubo donde cae el agua de lluvia. Ok, de este lado es como se ve, así es como se ve. Obviamente aún no está pintado y así. Tengo allá dos focos, dos lamparitas. Y como les digo, así es como se ve, pero no hemos pintado. Aquí se dejó este patio, o sea, no se acompletó porque por acá va mi escalera. Disculpen si se escuchan muchos perros, pero pues no puedo hacer nada para callarlos, ¿verdad? Y entonces por ahí va mi escalera. Ok, ya vamos a entrar a la casa, ¿va? Ok, amigos. ¡No! ¡Otra vez, Zahid! ¡Ay, es que Zahid ya agarró porque rompo mis plantas! ¡No, Zahid! ¡Oye, oye! ¡Eso no se hace, no! Estoy muy enojada. Así es como se ve entrando a mi casa. Obviamente también es su casa. Les voy a explicar qué es lo que tenemos más o menos, ¿vale? De este lado tenemos unos contactos. Este prende los de ahí afuera. ¡Qué, mi amor! Y estos prenden los de sala comedor. Y el de arriba prende los de la cocina. De este lado tenemos este garrafón. Que tiene de hecho aquí esta cosita que le vas apretando así. Y pues sale el agua por aquí. Nuestro bote de basura que con el pie pues se abre. Ok, tenemos esto que esto es para la tarja. Cuando ponga mi cocina integral, está así como rústico o así. Porque no me puso el plomero o el bañil, agua caliente. Entonces pagué al plomero para que me metiera agua caliente. Y también de este lado tenemos pues lo que es la ventana. La ventana se abre de los dos lados. Se abre de este lado. Y también se abre de este lado. Y también tiene mosquitero. Los focos. Y de ahí tenemos esa mesa de aquí. Que la ocupo para pues hacer el desayuno. Pues cortar mis, no sé, mis cosas. Pelar cosas. O sea, es como mi mesa de apoyo para cuando yo guise, va. Allá, esa canastita es para los huevos. Pero no hay huevos. Y elegí este azulejo blanquito así como ondas para la cocina porque me gustó cómo se ve. Pues se me hizo súper padre. Y dije, yo lo quiero para mi cocina. Por acá tenemos un contacto. Bueno, son dos, pero ya tiene la estufa conectada. Pues la estufa que ya en otro video ya se las enseñé con más detalle que hasta la lavé. Por aquí tenemos un contacto acá arriba que es para la campana. Por acá tenemos otro contacto. Y esta caja que ven acá es este, mi campana. Mi esposo ya me la compró, pero no la hemos puesto porque me dijeron que según la fuerza tiene que estar la cocina integral para que ya me la empotren. Acá tenemos un garrafón de repuesto. Por acá está la caja de nuestra bomba, que es la bomba de nuestro refrigerador para que nos dé agua fría. Este botecito de aquí es para lavar pues los ventanales y así, o sea, como que de limpieza. Y este es nuestro refrigerador. Por ahí arriba están los conflays, unas florecitas. El refri no se los abro porque quiero hacerles un video detallado de qué hay en nuestro refrigerador. Y pues por aquí sale el agua. Aquí está esta puntita, no sé si quitársela, es lo que protege. Pero tengo miedo de quitársela. Entonces, bueno, por aquí es este... Podemos sacar hielos enteros o para frappé. Esta cosita roja que está aquí quiere decir que ya le hace cambio, este, falta cambio de filtro. Pero todavía no se lo hemos cambiado porque no he ido con mi esposo a checar eso. Pero ya porque si no se vaya a descomponer nuestro refri. Y ven, Zahid, ahí no te metas, mi amor, vente, vente. Y este es nuestro piso. Chequen, este es nuestro piso. Yo lo elegí, o sea, la verdad me gustó mucho, no sé, o sea, se me hace diferente a los demás y así. De este lado les voy a enseñar. Bueno, de este lado fue todo. Zahid, no te metas ahí, mi amor, ven, por favor, ven, ven, por favor, salte de ahí, ven. Ve a jugar con tus juguetes. Ah, sí, por si no lo saben, bebé Zahid, ya camina. Ah, y disculpen si mi vidrio no se ve muy limpio. Miren, ahí está sucio. Pero es que Zahid lo agarra y pues no hay manera de que esté limpio. Y amigos, de ese lado ya quedó, ya les enseñé lo que hay. Ah, también se me olvidó decirles que atrás del refri tenemos otro contacto. Si no tiene el marco de los contactos es porque se los quitamos, porque medio pintamos según nosotros. Y pues así están, pero sí tienen sus marcos. Bueno, así es como se ve ya la cocina completa. Nuestra idea es que pongamos desde aquí para allá cocina integral, así en L, así en L. Pero mientras pues está así, así se empieza. Y de este lado tenemos esta parte. Ok, se los enseñaré. Por acá tenemos esta hermosa plantita que igual me la regaló mi tía Mari que ya la adaptamos aquí. Esta es nueva, esta cuando me la trajo estaba cerradita y ya abrió su hojota. Por acá tenemos dos contactos, este es el teléfono y este son dos contactos. Allá también tenemos dos contactos y para como el cable, para el megacable o así. Ahí queremos una pantalla, justo ahí arriba. Y abajo una repisa o así para que vaya al Xbox o así, ¿no? Ok, de este lado tenemos un pequeño comedor, tres sillas y una mesa. Por acá gel antibacterial porque cuando entramos o llegamos de algún lado pues nos aplicamos por esto de la contingencia que estamos pasando. Por acá está la carriola de bebés ahí y su otro asiento. Esta mochila es de mi esposo, cuando llega del trabajo ahí la deja. Y tenemos este mueble que aquí guardamos a papeles, así de cosas que hemos comprado, ¿vale? Papeleo se puede decir. Y de este lado tenemos a nuestros santitos. Tenemos a San Juditas, el Miguelito, la Virgencita de Guadalupe, Papá Dios. Y tenemos con su azúcar, su agüita, sus veladoras. Ok, de este lado tenemos este mueble café. ¿Qué? Ven para acá, Zahid. ¿Cómo le gusta a ese niño meterse allá? Zahid, ven mi amor. Mi amor, no te puedes meter allá. Ven, por favor. Ok, amigos. De este lado tenemos, como les vuelvo a repetir, este mueble café. Donde en la parte de aquí tenemos todo lo que es este arroz, frijoles, avena para hot cakes. Por acá tenemos tuppers. Por aquí tenemos, bueno, así como frascos y así. Por este lado tenemos trapitos limpios. Por acá tenemos las cucharas, este, palas y así para cocinar. En esta parte tenemos sartenes, chile, este, como condimentos. En esa parte de ahí tenemos un recipiente así como para, no sé, hacer lasaña. Y por aquí tenemos el de las tortillas, una jarra. Por acá tenemos todos los productos químicos de limpieza. Este es de mi esposo de Sumoto, no sé que sea. Esta cosita de aquí, ahí metemos todos, todos nuestros, este, cubiertos, este, cucharas, tenedores, cuchillos. Por esta parte tenemos platos, tazas y vasos, ¿vale? Así es como se ve. Es lo único que tenemos por este lado. Por acá atrás también tenemos otro contacto, creo. Miren, ahí está otro contacto. Como les vuelvo a repetir, están así como feitos porque pues les quitamos el marco para, dices que pintar, porque no acabamos de pintar. Esta parte es todo lo que les tengo que enseñar. Así es como se ve. La idea aquí es de este lado poner una sala así en L, o sea, largo de acá y chiquito de aquí. Porque allá va a ir la pantalla y una repisa, ¿vale? Y de este lado ya con lo que como que nos sobra de espacio, no sé si poner, cuando ponga la cocina integral, poner aquí una barra o una mesa. Entonces eso todavía falta por ver. Ok, entonces así es como es este, bueno, este lado de la casa. Se puede decir que es comedor y cocina porque sala todavía no tenemos. Ok, después de lo que les enseñé por esta parte, tenemos esta plantita, este muro. Esta planta igual me la regaló mi tía Marí, me la regaló como por este tamaño, o sea, no muy grande. Y vean, de hecho ya le tenemos que poner su clavito porque ya está muy muy grande, miren. ¿Ya vieron? Entonces ya le tengo que acomodar, eso sí lo voy a hacer para que crezca más bonita. Acá tenemos otra lámpara que se prende con el de acá, ¿vale? Ok, esta barda que ven aquí está rústica porque le queremos poner una piedra bonita que ya vimos mi esposo y yo. Todavía están planes y por eso está rústica. Ese reloj que está inservible porque no sirve. Ahí arriba está así porque es la humedad que les dije que tenía, ¿ya vieron? Eso es la humedad, entonces por eso se ve así. Ok, amigos, y girando tenemos el baño. Así es como se ve nuestro baño. Estos contactos prenden los focos y este de aquí prende la lámpara de allá. Así es como se ve nuestro baño. Ahorita se los enseño detalladamente. Como pueden ver ahí tenemos los rollos, el WC, el bote de basura, un toallero y así es como está la humedad. Por eso nos surge arreglarla porque ya nos hizo feo la pared de allá y de allá. Ok, de este lado tenemos esa lámpara, este espejo precioso, el mueble de baño, esta plantita que me la regaló mi mamá, igual ya está muy bonita, jabón de manos, el lavabo, dos cajones, abrimos uno y tenemos pues acetona, aceite de mi cabello, maquillaje, navajitas de depilar, una liga, peines, pasta de dientes, cepillos, rastrillos, este trapito y este estropajo es para lavar el lavabo, tenemos gel y espuma para afeitar. En el siguiente cajón tenemos toallas limpias, rollos y lo que aromatiza el baño. Ok, eso es por esta parte. En esta parte tenemos la cortina de baño. Disculpen los estropajos que están ahí, pero quien es mexicano me entenderá. Ok, quitamos la cortina y así es como se ve nuestro baño. Bueno, ese azulejo yo lo elegí, decidimos poner este cuadrito de aquí para poner los shampoos, el jabón y así, ¿vale? Ahí arriba está un estropajo, acá están mis pinzas, mis ligas, un jabón y una pasta de dientes. Queremos comprar de hecho un esquinero que ya vimos que es para los shampoos, los estropajos y así, que va de ese lado. De ese lado tenemos la regadera y pues el monomando, la coladera. Esa ventana se me hace muy bonita, tiene mosquitero, ahorita de hecho lo tiene puesto. Y pues es corrediza y así, está muy bonita. Y de este lado pues nada más es eso del baño. Bueno, cerramos la cortina y así es como se ve nuestro baño. Todavía nuestro baño no tiene puerta porque pues todavía no la hemos podido mandar a hacer, pero cuando ya pues obviamente se los enseñaré todo. Acá va la puerta, no sabemos todavía si blanca o gris. Ok, ahora del otro lado vamos a entrar a la recámara. Ok, al entrar a la recámara encontramos estas cajas que tienen zapatos. Y ese de allá es mi maquillaje body paint porque sé maquillar. Mis barnices, acá tenemos cliters. De este lado tenemos puro maquillaje. Mis mariconeras. De este lado tenemos este ropero. En la parte de arriba ya saben lo agarré así como para todo. Tenemos la caja de la impresora, los audífonos de mi esposo, las mamilas del bebé, peluches, bolsas y así. De este lado en estas puertas tenemos todo lo que es del bebé. Tenemos sus cobijitas, mis protectores de leche, su pañalera, trajecitos o así chamarritas calientitas. De este lado tenemos lo que es de mi esposo y de mi bebé. Ropa. Ropa de mi esposo, ropa de mi bebé. Hay muchísimos ganchos vacíos porque lavé la ropa de bebé y todavía no la cuelgo. De este lado, en la puerta del medio, arriba es la parte de mi esposo que tiene pues sus cosas. Estas toallitas las usamos para cualquier cosa, ya sea limpiar zapatos o limpiar la carita del bebé o así. De este lado tenemos todo lo que es mío, acá está mi cartera, mis cremas, de hecho acá hay una colada porque no va aquí. Esta es de bebé Zahid. Y bueno, este segundo espacio es mío. El tercer espacio es todo de bebé Zahid y Diego. Y el cuarto es nuestro botiquín, todo lo que es medicinas, todo, todo, todo. Estas son las vitaminas que ahorita estoy tomando, que estoy lactando, las regénesis creo se llaman. Ok, de este lado tenemos lo que es el cajón de bebé Zahid, todos sus zapatos y sus trapitos para la leche, gorritos, calcetas. De este otro lado, este se rompió cuando recién lo compramos porque Diego puso su pie y pum, que lo truena. Y pues ya, no lo hemos podido arreglar. De este lado tenemos todo lo que es ropa interior de mi esposo. De este lado tenemos lo que es ropa interior mía, calcetas y así. De este cajoncito pues tenemos cosas así como cables, juegos de mesa y así, ¿vale? Ok, de este lado pues es todo. Ahora, ah, esta hojita si es que la llegaron a ver un tiempo mi esposo y yo nos decidimos a escombrar juntos. De hecho fue los cuatro meses que no trabajó mi esposo por lo de la cuarentena. Acá dice lunes, tirar basura a mí, tender la cama a los dos, barrer a mí, trapear a Oliver, lavar los trastes a mí, escombrar la recámara a Oliver, escombrar la mesa a mí, lavar el baño a Oliver, lavar la ropa a los dos, acomodar los trastes limpios a Oliver, limpiar el mueble de los trastes a mí. Y así, y ya los que tenían tache, a los tres taches, al otro le tocaba una completa, un día completo. No lo ponemos en marcha porque mi esposo ya trabaja. Ok, ahora girando encontramos esta vista. Aquí de este lado tenemos un osote que mi esposo me regaló cuando fue mi cumpleaños, que ya le hace falta un baño. Bueno, de ese lado tenemos nuestra pantalla, nuestra pantalla que no nos duró ni un año nueva, pero está ahí. De hecho ahorita les enseño dónde iba. Tenemos nuestra cama, nuestra cama skin size, ya vino con base, aquí está. Y de ese lado tenemos la cuna de bebé Zahid. Chequen, así es nuestra cama. Y esta tina que está acá es la tina de ropa limpia de bebé Zahid y cobijas que lavamos. Entonces todo esto está limpio y lo tengo que acomodar. Acá tenemos la cuna de bebé Zahid, pañales, toallitas, su espacio de bebé Zahid, cobijas limpias. Por esta parte tenemos este contacto que prende las lámparas de allá afuera. Ahora ahorita les enseño cuál es. Y estas de aquí, ah, miren, esto es interesante. Cuando nosotros vamos entrando, bueno, a ver, les enseño el cuarto rápido, va. El cuarto es así, miren. Ahí está el ventanal también, tenemos otro ventanal ahí. Cuando nosotros vamos entrando al cuarto, de este lado, atrás de esta barda, está este contacto. Y este contacto prende las lámparas de allá arriba. Dos de acá y dos de acá, va. Entonces, bueno, eso es lo que prende. Y el contacto que está hasta allá, cuando ya estamos acostados y no quieres pararte porque pues ya estás acomodado, lo que hacemos pues es apretarlos y las apagar. O sea que está súper chido. Ese es nuestro ventanal que también tenemos en nuestra recámara. Nos da luz y eso nos da paz. Y también de este ventanal también se abre de los dos lados. Como les enseñé, aquí es un lado y de este otro lado también se abre, ¿ya vieron? Se abre de los dos lados. Está súper cool, así entra aire por los dos lados. Y también tiene su mosquitero, ¿verdad? Tiene su mosquitero para que no entren los mosquitos. Ok, yendo de este lado, tenemos el escritorio de las tareas de Diego Alexis. Su silla, su escritorio, este botecito de acá son puros cargadores. Tenemos su estuchera, sus libretas, sus... Esta cajita tiene sus actividades, su pizarrón, su estuchera, hojas blancas para la impresora, sus trabajos, qué ha hecho. De este lado tenemos nuestra zapatera. Y por aquí tenemos esta repisa, donde tenemos las palancas, películas, videojuegos, nuestro funko, una bocina y lo de nuestro internet. Y de este lado iba nuestra pantalla. En esta base iba nuestra pantalla, la que está abandonada. Mi esposo la quebró casi al año de comprarla y pues ya valió. Estaba súper padre nuestra base. Miren, se las voy a enseñar. Es así, o sea, se estira y se giraba hacia allá la pantalla. O se podía girar hasta acá. Estaba súper cool nuestra pantalla. O se podía simplemente meter y que la pantalla quedara hasta el ras de la pared. Pero bueno, ya. Ya no vale la pena llorar. Después de que ya pasamos ese lado, tenemos allá toda nuestra ropa. Toda, toda nuestra ropa. De este lado son chamarras. Y de este lado es pura ropa. Acá tenemos el gym de Bebe Zahid, que por acá andan sus juguetes regados. Su gimnasio de Bebe Zahid, su bot, su cochinito. Esta caja que está aquí tiene toda mi ropa porque ya no me dejaron espacio en el ropero. Entonces yo me tuve que acoplar en otro lado. Acomodar. Ok, donde está colgada toda esta ropa tenemos las mariconeras de mi esposo. Y abajo es como igual nuestro closet escondido. Tenemos este calefactor que de hecho lo compramos cuando Bebe Zahid nació. Porque nació en Navidad o en Diciembre. De este lado tenemos todo lo que es limpio. Sábanas, cobijas, almohadas limpias. ¿Va? Esta bolsa negra es ropa de Bebe Zahid que ya no le queda. Ah, por acá atrás tenemos igual unos contactos que tiene pues un contacto y los otros dos son de UCB. Porque cuando pierdes el cubo, pues ya tienes de UCB. Y así es como se ve. Por acá tenemos igual un contacto, otro contacto. Por allá atrás tenemos igual un contacto con dos entradas UCB. Ok, ahora vamos a salir al patio de atrás. Abrimos el ventanal. Lo cerramos. Y así es como se ve saliendo. Tenemos este patio. Check in. Acá está el ventanal. Esos que están ahí son mis tendederos. Que cuando lavo los extiendo hasta aquí. Está todavía rústico, como les digo, porque no hemos pintado y así. Pero bueno, les enseño lo que es el patio. Por allá hay una tarjea. Una coladera. Y bueno, giramos y tenemos lo que es la cisterna. La cisterna, pues bueno, la abrimos. Y así es como está la cisterna. No, no se ve. Ah, creo que ya se ve la bomba de... Como les digo, yo tengo bomba sumergible. Esa es la bomba sumergible. Lo blanco que se ve ahí es sarro que teníamos antes de que yo le echara unas pastillas de clarasol. Que ayudó a que se fuera al sarro completamente. Pero de hecho ya tenemos que mandar a lavarla. Pero allá está la bomba sumergible. Y bueno, esa es la cisterna. De este lado tenemos... Pues mi recogedor, mi escoba. Esta bolsa que mañana pasa a la basura. Tenemos mis jabones. Esta tina de peluches que tengo que lavar. Más jabón por ahí atrás. Y omitan mi ropa sucia. Una disculpa, pero como les vuelvo a repetir, me enfermé y se me juntó la ropa. Pero yo creo mañana ya la lavo toda. Acá hay poquita ropa de bebé Zahid porque como les dije, ya la lavé. Entonces lo que está arriba de la tapa nada más es lo de bebé Zahid. Muy poquita. Por allá tenemos a Zulejo que nos sobró. Por aquí tenemos mi lavadero que está empotrado. Con un azulejo y su llave. Por aquí tenemos esta que es la lámpara de acá. Nuestro body layer. Está súper grandote. La ventana del baño. Por acá tenemos ya las llaves para la lavadora que compremos. O sea, ya tengo lavadora de hecho, pero de hecho no está aquí presente. Porque se la presté a mi mamá. Entonces no está acá en la casa. Esta llave es agua caliente, agua fría. Una manguera. Y por acá se va el agua de la lavadora. Y por esa parte... Ah, y por hasta allá, hasta allá, hasta allá, tenemos una coladera. Ok. Así es como se ve de esa parte de atrás del baño. O sea, como mi siente abuelita. Y por esta parte, como les vuelvo a repetir, está la cisterna. Y por esta otra parte, mi patio. Mi idea, o nuestra idea de mi esposo y mía, es poner en este cuadrito que está acá, pasto sintético. Y pintar, pues, de blanco. Y yo creo poner, este, lluvia de plantitas. O no sé, o sea, todavía faltan muchas cosas. Como les vuelvo a repetir. Estas son las lámparas que les digo, miren, que prendían de ahí adentro. Ahorita no se va a ver cuando las prenda. Pero, estas son las lámparas del patio. Miren. Están muy bonitas. Ok, amigos. Y de este lado tenemos estos contactos. Que, pues, es para, no sé, cuando conectemos algo. No sé. Una bocina. No sé. Pero ahí tenemos algunos contactos. Igual, como les vuelvo a repetir. De este lado tenemos el contacto para la lavadora. Y yo creo que de acá afuera o del patio trasero ya es todo. Ahora vamos a entrar. Ah, y la manguera de Maxigas que va por ahí arriba hacia el techo. Y a ver si se ve hasta ahí arriba. Tengo lo que es el Rotoplasm. Miren. Y por ahí baja mi agua de la lluvia. Pero, de hecho, quiero cambiarlo para que baje para allá del otro lado. Ok, vamos a entrar. Y entrando es el mismo piso de toda la casa. O sea, no cambia el piso. Es igual el mismo que el de la cocina. Amigos, se me olvidó comentarles que las paredes se ven así como, no sé, deslavadas o así. Porque todavía no hemos pintado la casa. Todavía no, o sea, no las dejaron así. Ya se puede decir con la lechereada. Algo así nos dijo el albañil. Pero ya se puede pintar. O sea, la tocamos y está lisita. Por eso es que se ve así como fea la pared. Pero es porque no la hemos pintado, ¿vale? Obviamente cuando pintemos les vamos a grabar eso. Vean. O sea, toda la cocina. O sea, todo está así porque literal no hemos pintado nada. Ahí como medio le dimos una pintadita. Pero no, o sea, no hemos pintado. Pero ya cuando lo hagamos se los grabaremos, ¿vale? Bueno, se me olvidó comentarles de mi ventanal. Tiene mosquitero y se abre de los dos lados. O sea, este es la parte número uno que abrimos. Acá está el mosquitero. Y, bueno, ya lo cerramos. Y la segunda parte es de este lado. También se abre. ¿Ya vieron? Se abren de los dos lados. Está súper padre mi ventanal. Ok, ya amigos. Hasta aquí el house tour. Espero les haya gustado mucho. No hubo mucho que enseñar. Porque, pues como pueden ver, es una casa pequeña. Pero con un proyecto grande. ¿Por qué? Porque queremos hacer segundo piso. Y que la casa crezca más. Porque la familia está creciendo. Como ustedes saben, es mi esposo. Yo, bebé Zahid y Diego. Así que, pues ya somos cuatro. Entonces la casa obviamente tiene que estar más grande. Bueno, amigos. Espero les haya gustado muchísimo este house tour. Se los hice con muchísimo cariño. No olvides, por favor, darle tu like. Suscribirte. Para que esta familia siga creciendo. Igual, amigos. Les quería comentar que cualquier cosa que hagamos en nuestra casa. Se los grabaré para que ustedes lo vean. Ya sea que compre las puertas del baño. Que pinte el patio. Que ponga posto sintético. Que hagamos el segundo piso. Todo se los grabaré. Pero necesito su apoyo. Y necesito que se suscriban. Para saber que tengo su apoyo. Y me motiven a seguir subiendo videos. Muchísimas gracias a toda la gente que nos ha apoyado. Y otra cosita. Después de este video. Yo creo. Ya voy a empezar a subir vlogs. Así es. Ya no van a ser como que tutoriales. Ya van a ser vlogs de mis días. De qué hago. Mamá joven de dos bebés. Y así, ¿vale? Espero tu apoyo. Y bueno, amigos. Nos vemos hasta el próximo video. Gracias por quedarte hasta el final.